bueno en directo desde la fibo con nuestro amigo el compañero de equipo un servidor paco bautista el competidor español más alaudeado desde todos los tiempos y bueno tengo que decir que me siento orgulloso de ser uno de los pocos españoles que junto a él ha pisado el escenario de un misterio limpia qué tal paco que nos tiene que contar de la fibo qué diferencia ves de la fibo del año pasado que nos tiene que contar pues nada se ha mejorado en la ampliación de los paviones es increíble muy grande mucha repercusión mucha gente ya lo veis a tope y nada estupendo estupendo la gente responde aquí en alemania siempre muy bien y a tope hoy es un día que está que bueno no te puedes ni mover bien bueno estoy viendo que el stand de bitover casi triplica en tamaños de otros años no la fluencia de gente la repercusión que tiene que es lo que la gente que que demanda no bueno sí el stand es bastante más amplio que otros años los productos se han cambiado formatos todo el mundo está muy contento sabores nuevos muy buena calidad de proteína y todo el mundo lo que comenta que le está gustando mucho y bueno ahí estamos intentando mejorar el producto y la calidad de él bueno paco el otro día entrenando sabemos que no estamos preparando para competir pero tú mantienes los los suplementos de bitover hasta hasta última hora no porque ayer estuviste tomando tus aminoácidos tus batidos todo no sí por supuesto por supuesto yo hasta última hora hasta el último día incluso mantengo toda la suplementación de bitover son productos que realmente funcionan fantástico y aprovecharle la calidad del producto porque porque realmente es un producto que funciona y se nota por lo que he podido observar vale uno de tus productos preferidos son los jefes aminos por lo visto ha comentado otras veces a diferencia de otros otros años los aminoácidos libres o jefes aminos pues has visto una gran diferencia a la hora de ingerir los no te gustan no si la verdad bueno como ya sabes llevamos muchos años ya metidos aquí en esto y había probado todo tipo de aminoácidos pero pero realmente es una estoy súper contento con los aminoácidos funcionan fantásticamente y realmente es difícil que a estas alturas un producto que te sorprenda y sorprende es un producto que sorprende y estoy súper contento con ese producto en particular es fantástico yo he tomado muy bien nota y he empezado a aumentar la cantidad de los jefes desde que te he visto tomarlos bueno paco y ahora tengo entendido que este año vuelves otra vez a salir a competir que no quieren que nos tienes entre manos bueno aquí ahora en un par de semanas vamos a competir al arnold classic brasil bueno a ver a ver qué tal y luego la semana siguiente aprovechar el míster europa pro que hacen en santa susana en españa e intentar bueno ahí en casa pues apretar a tope y a ver qué tal va la cosa y seguramente tendrás mucha suerte porque he podido ver algo y está fenomenal así que bueno paco te deseo mucha suerte en tus competiciones y hasta otra igualmente raúl y te digo lo mismo igualmente mucha suerte en las tuyas que sé que estás también ahora ahí a tope y a ver a ver cómo a ver cómo nos va a ver si tenemos suerte y damos un poquito de la pretona y gracias paco y y y y y y y y